¿Quién más quiere Alejandra Barrales? Aquí en la tierra. Que se oiga ese apoyo. Por México en frente, Ricardo Anaya. Por la ciudad de México en frente, Alejandra Barrales. Ahí están. Vamos, que se sienta el cariño. Que se sienta el compromiso que tenemos de llevarlos a la captura del gobierno y a la presidencia de la república. Un hombre y una mujer muy talentosos, muy decididos, que nada los detiene. Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, juntos, por la victoria. Muy bien, estamos listos, amigas y amigos. Así que, ¿estamos completos? ¿Cómo estamos, jefas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Barrales. Muchas gracias a todas estas mujeres, toda esta fuerza que es el motor de la Ciudad de México y el motor de nuestro país. De todo corazón, muchas gracias a todas por acompañarme este día. Yo sé que no es un día sencillo. Déjenme decirles que yo no conozco otra candidata, otro candidato que se atreva, como lo estamos haciendo el día de hoy, Ricardo Anaya y yo, a convocar y a llenar la arena Ciudad de México en días complicados. 20.000 personas nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias, de todo corazón. Quiero decirles, amigas y amigos, este video que acabamos de ver nos confirma que la lucha para las mujeres no es fácil. Ustedes lo saben bien. Este video a mí me hace recordar mi historia. Es una historia que se dio en la adversidad, como seguramente se da la historia de muchas de ustedes. Ustedes saben que, o a lo mejor pocas de ustedes saben, que yo recibí mi primer golpe cuando tuve 15 años. Mi golpe no fue el físico. Mi primer golpe como mujer lo recibí cuando me dijeron en mi casa que yo no iba a ir a la escuela, que no iba a haber dinero para que yo fuera a la escuela, porque en la casa se pensaba que apoyar a la hija era desperdiciar el dinero. Yo no me conformé y tuve que crecerme a la adversidad, como lo hacen todas ustedes todos los días. Por eso empecé a trabajar para pagarme la escuela, para ayudar en mi casa. Después, yo, como muchas, soñé con hacerme profesionista. Yo quise ser sobrecargo desde muy joven y me dijeron que no. Estas son mis compañeras sobrecargos de seguro, ¿verdad? Bienvenidas, me da mucho gusto tenerlas aquí. Bueno, pues yo quise ser sobrecargo, quería ser una profesionista y me dijeron que no, que no lo iba a lograr. Y déjenme decirles que tampoco me resigné. No solo me convertí en sobrecargo, sino que con el apoyo de mis compañeras me convertí en dirigente nacional de sobrecargos. Cosa que me honra mucho y que me confirma que todo lo que soñamos lo podemos lograr. Después, me propuse participar en política. Quiero decirles que en el sindicato de sobrecargos, mi primera gran batalla la vi defendiendo a las mujeres trabajadoras. Y entendí que era muy importante estar en la política para poder defender a más mujeres en el país y en la ciudad. Busqué entrar en la política y me recetaron lo mismo. Me dijeron, no pierdas tu tiempo, la política no es para mujeres. Y fíjense qué fue lo que me pasó. Ustedes ya conocen mi historia. Saben que he sido diputada, he sido legisladora cuatro veces. He sido diputada federal, local, senadora de la República, secretaria de Educación, secretaria de Turismo, secretaria de Desarrollo Social, presidenta del PRD en la Ciudad, presidenta del PRD Nacional y con su apoyo voy a ser la primera jefa de gobierno electa en esta ciudad. No tengo dudas. Lo vamos a lograr. Qué bueno que me dijeron que no me iba bien en política, que no me iba a ir bien. Imagínense si me hubieran dicho que me iba a ir bien en política. Bueno, les quiero decir que a lo largo de esta trayectoria yo entendí muy bien que las mejores herramientas que podemos tener las mujeres son la educación y el empleo. Por eso me convertí en abogada y me convertí en maestra en administración pública para saber hacer buen gobierno, para no improvisar y para no equivocarnos. Y precisamente estudiando administración pública he podido confirmar que cuando las mujeres hacemos política pública le va mejor al gobierno, le va mejor al país y le va mejor a las familias. No se los digo solo de corazón porque lo siento, se los digo con datos duros. ¿Sabían ustedes que los tres países que en el mundo les va mejor están encabezados por mujeres? Por ejemplo, Alemania, una potencia de la comunidad europea, con Angela Merkel, que por cierto se acaba de reunir apenas con nuestro próximo presidente de la República, con Ricardo Anaya. ¿Verdad? Justo, justo es una mujer. Pero déjenme decirles, en la lista de los países más felices del mundo, tenemos a Noruega y a Islandia, y los dos están encabezados por mujeres. Eso no es casualidad, eso quiere decir que las mujeres hacemos gobierno de manera diferente. Por eso estoy convencida, por eso sé que vamos a trabajar para llegar a encabezar el gobierno de esta ciudad. Y es muy importante, es muy importante que ustedes sepan para qué queremos llegar a encabezar este gobierno. Yo ya he tenido oportunidad de decirles que vamos a llegar para ser de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo a la hora de llegar a ser gobierno. Pero es muy importante que ustedes sepan que para lograr hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades, necesitamos trabajar sobre todo de manera especial por nuestras mujeres. Yo se los dije en la pre-campaña y se los voy a cumplir. Cuando llegue al gobierno de la ciudad, voy a trabajar más con las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan, porque son el motor de nuestras familias. Ustedes saben que cuando una mujer tiene dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en progreso para la familia. Por eso las vamos a apoyar. Pero les quiero decir también algo que es muy importante. A pesar de que hay países en donde hay felicidad porque las mujeres viven muy bien, aquí en México todavía tenemos tarea por hacer. A pesar de que nos hemos esforzado, ustedes lo saben, para que esta sea una de las ciudades mejores, el mejor lugar para las mujeres en este país, sin duda es esta ciudad. Pero todavía nos faltan cosas por hacer. A pesar de estos esfuerzos, tenemos discriminación, tenemos acoso, tenemos violencia, tenemos feminicidio, tenemos a las mujeres que ganan 23% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Todavía aquí nos despiden a muchas mujeres en cuanto se enteran que están embarazadas. Eso no puede ser. Tenemos que revertir estos datos. Y es muy importante también reconocer que las menores oportunidades de educación las tenemos las mujeres. Por eso vamos a trabajar para darle un giro a esta realidad. Y les quiero decir que es muy importante que ustedes sepan. Habiendo estudiado política pública, sé que en mi gobierno me va a corresponder encabezar la segunda gran etapa del desarrollo social de esta ciudad. Los programas sociales van a trascender, van a evolucionar y se van a convertir en políticas públicas integrales. Por eso hoy les vengo a presentar este plan general de acción por las mujeres. Es muy importante, amigas, es muy importante dejar claro que no estamos hablando solo de un programa social. Estamos hablando de política pública integral para las mujeres. Quiere decir muchas acciones, muchos recursos y muchos esfuerzos trabajando para ayudar a las mujeres. Les quiero decir de qué se va a tratar este plan general de acción para mujeres. Primero, muy importante porque ustedes lo viven todos los días. Vamos a desarrollar la red de estancias infantiles más grande que haya tenido este país y esta ciudad. Nunca antes se ha visto tantas guarderías, tantas estancias infantiles como las que vamos a desarrollar. ¡No, no, 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 no! Voy cargando tina para tener ganas. Bueno, vamos a tener esta red de estancias infantiles más grandes. Y aquí yo quiero reconocer en qué nos estamos apoyando. Por eso es tan importante el gobierno de coalición. Las mejores estancias infantiles de este país las han desarrollado los gobiernos humanistas. Por eso vamos a tomar de estos buenos gobiernos las mejores prácticas y vamos a replicar esas estancias infantiles por toda la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Y les quiero decir que vamos a desarrollar también con las empresas. A partir de nuestro próximo gobierno, del que yo voy a encabezar, vamos a promover, vamos a apoyar a que todas las empresas en esta ciudad que tengan más de 20 trabajadores estén colocando de manera obligatoria un espacio dentro de sus instalaciones para establecer estancias infantiles. El gobierno las va a apoyar, el gobierno les va a ayudar a manejar esas estancias, les vamos a dar apoyo fiscal, pero necesitamos que todas las empresas en esta ciudad tengan estancias infantiles para las mujeres, pero también para los hombres. Porque también de repente son menos, pero también hay hombres que se están haciendo papás solteros y que se hacen cargo de sus hijos. Imagínense que ustedes llegan a trabajar y que pueden después de un largo trayecto dejar a su hijo en su misma oficina, en su mismo trabajo. Mientras ustedes trabajan, ahí están sus hijos bien cuidados, bien alimentados y después regresan por ellos. ¿A poco no trabajamos con más ganas? ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer también. Y en este programa también vamos a tener escuelas de tiempo completo. ¡Apulente! 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 ¡Apulente Vamos a establecer escuelas para padres. Nos enseñan o nos enseñamos muchas cosas en la vida, pero no siempre nos están enseñando a ser papás. Es muy importante que sepamos qué pasa si se golpea a un hijo, si se le regaña, cómo lo alimentamos, qué decimos, quién nos lo cuida. Hay que prepararnos para ser padres y eso también lo van a tener a su alcance. Y una parte que es fundamental, que es prioridad, capacitación para el empleo, capacitación gratuita. Vamos a ayudar a nuestras mujeres a que tengan la capacidad de hacerse autosuficientes. Vamos a enseñarles diferentes oficios y profesiones para que sepan valerse por sí mismas, por eso las estancias infantiles, para que puedan ir a estudiar y puedan ir a capacitarse. Es muy importante que ustedes lo saben bien. La mejor herramienta para una mujer es garantizarles su libertad. Y en este país y en esta ciudad, las mujeres solo podrán ser libres si son autosuficientes económicamente. Ustedes lo saben muy bien. Porque cuando hay violencia, cuando hay violencia entre amabilidad, cuando hay golpes en el hogar, cuando la pareja golpea a la mujer, ¿a poco no? Si acaso nos quedamos a recibir el primer golpe. Pero si las mujeres tenemos dinero en la bolsa, ¿a poco vamos a esperar la segunda golpiza? ¿Verdad que no? Así es, por eso les vamos a dar ese apoyo, para que sean autosuficientes y nunca más haya mujeres golpeadas en esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar la seguridad a nuestras mujeres. Y aquí viene un apoyo que también es muy importante. Es muy importante porque duplica, duplica el esfuerzo más grande que hayamos hecho en política social de 20 años a la fecha. Estoy hablando de apoyar. Aquí en la ciudad, casi el 40% de los hogares están jeopardados por mujeres. Eso no quiere decir que sean madres solteras. Eso quiere decir que incluso, habiendo papá y mamá, las mujeres son las que llevan el dinero a la casa. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Bueno, ustedes saben de este 40% de hogares. Pues ahora, es muy importante reconocer que eso significa casi un millón de hogares en esta ciudad que están encabezados por familias, por mujeres, que son las que sacan adelante a su familia. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos a presentar el programa dentro de toda esta política pública que se llama Pa' las jefas. Todo este programa es pa' las jefas porque ustedes son las jefas. Ustedes son las que llevan las tiendas del hogar y por eso este programa es para ustedes. Vamos a transferir a un millón de mujeres en esta ciudad. Les vamos a dar 2.500 pesos mensuales para que puedan tener apoyo, para que puedan tener la capacidad de salir adelante, de cuidar a sus hijos, de capacitarse, de seguir estudiando y que también puedan tener esa libertad de no estar dependiendo únicamente del apoyo que otra persona o que la pareja en la escuela da. Todo este programa es muy importante. Así es, mujeres unidas jamás tenemos vencinas. De eso se trata, de que cerremos filas juntas. Si a una mujer de esta ciudad vive maltrato, si una mujer vive maltrato, ese maltrato nos ofende a todas, nos duele a todas y nos ven a todas porque se puede tratar de nuestras hijas, se puede tratar de nuestras madres, de nuestras hermanas. Por eso hay que cerrar filas. Este es el programa, esta es la política pública que va a ser una de las más importantes. Cuando a mí me preguntan ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? ¿Cómo vamos a combatir la violencia, la delincuencia? Esta es la forma como la vamos a combatir. Si le vamos a meter fuerza, policía, inteligencia, patrullas, no tengan duda, esta parte la vamos a hacer. Pero nosotros vamos a cambiar las cosas de fondo. Necesitamos niños y jóvenes creciendo al lado de sus mamás, niños y jóvenes creciendo al interior de sus familias. Por eso presentamos este programa para las jefas. Tienen todas estas acciones y particularmente la transferencia económica de estos 2.500 pesos que les acabo de comentar. Quiero construir... Quiero construir... Quiero construir... Amigas, amigos, comentando con ustedes. Quiero proponerles que hagamos un gran acuerdo. Un gran acuerdo donde las mujeres de esta ciudad están en la mesa. Ustedes saben bien, porque las conozco, porque soy mujer, pero además porque las conozco bien, he ido a sus casas, he caminado con ustedes. Yo sé que ustedes son guerreras. Yo sé que ustedes son luchonas. Lo acabamos de ver en este video, en estas historias. Yo sé que todo lo que se propone a las mujeres lo logramos. ¿No es cierto? Quiero que hagamos un gran acuerdo. Que todas las mujeres que están aquí y muchas más, que busquemos a todas las mujeres de esta ciudad para que hagamos el acuerdo de trabajar juntas, para que Alejandra Barrales se convierta en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Si ustedes creen, que cuando Barrales gane la jefatura de gobierno, van a ganar todas las mujeres de esta ciudad. Porque nos van a ir bien a todas las mujeres de esta ciudad. que eso me pone a encargar y ustedes saben bien que lo vamos a cumplir. Por eso les quiero proponer este gran acuerdo. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Vamos a trabajar para ganar? Sí. Y les quiero pedir otro favor. Otro favor que es muy importante porque es para que le vaya bien a las mujeres de esta ciudad. Hay que reconocer que mucho de lo que hemos logrado cuando salimos adelante las mujeres es porque tenemos hombres solidarios a nuestro lado. Yo quiero reconocer a un hombre que además ¡Alevar! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. De corazón. Gracias. Quiero reconocer a un hombre que además de ser inteligente ¡Alevar! ¡Alevar! Un hombre inteligente ¡Alevar! Muchas gracias. Un hombre inteligente preparado un hombre valiente un hombre echado para adelante ha sido solidario con las mujeres es un hombre de familia apoya apoya por sobre todas las cosas a su esposa a sus hijos todo lo que definimos del favor de las mujeres siempre nos lo cumple me refiero a que más es nuestro próximo presidente de la república a Ricardo a Nadia no tengan duda de ella porque Ricardo a Nadia le va a ir bien a las mujeres de este país por eso les quiero pedir que hagamos esta gran acción que vayamos a ganar la jefatura de gobierno y vayamos a ganar la presidencia de la república por Ricardo a Nadia porque ganando Ricardo a Nadia la presidencia Alejandra Barrales la jefatura de gobierno le va a ir bien a las mujeres de esta ciudad que viva la ciudad de México que viva un frente que vivan las mujeres de la ciudad de México hasta la victoria amigas y amigas vamos a ganar gracias vamos a escuchar a Ricardo a Nadia que va a subir aquí a dejar un mensaje para todas ustedes muchas gracias ¿cómo están las mujeres? yo vengo hoy aquí en primer lugar a comprometer vengo a hacer un compromiso con el programa a favor de las mujeres que ha presentado quien va a ser la próxima jefa de gobierno de la ciudad de México Alejandra Barrales quiero saludar con muchísimo gusto a muchas mujeres que hoy se encuentran aquí presentes le mando un beso un abrazo cariñoso a mi esposa Carolina Martínez y con ella a todas las mujeres de la ciudad de México muchas gracias por estar aquí voy a mencionar a muy poquitos hombres pero algunos si lo merecen el día de hoy como el presidente nacional del PRD el doctor Manuel Granados el secretario general del PAN Marcelo Torres muchas gracias Marcelo me dice que a las candidatas a senadoras y a diputadas no las debo de mencionar una por una por su nombre porque si no se prorratea todo el gasto de campaña son estas cosas raras de las reglas de nuestra democracia pero yo les quiero pedir un aplauso muy fuerte para las candidatas a senadoras y a diputadas de la coalición por México al puente un fuerte aplauso para ellas a quienes si voy a mencionar una por una es a las próximas alcaldesas de la ciudad en primer lugar de la poderosa Iztapalapa Karen Quiroga a nuestra próxima alcaldesa de Miguel Hidalgo Margarita Martínez Fisher gracias Maggie por estar aquí desde Iztacalco a nuestra próxima alcaldesa Elizabeth Mateos ¿dónde está Iztacalco? Saludos Saludos también con muchísimo gusto a la próxima alcaldesa de Xochimilco Ana Julia Hernández ¿dónde está Xochimilco? Felicidades también quiero saludar con muchísimo gusto y con mucho afecto a la próxima alcaldesa de Tlalpan Alfa González muchas gracias Alfa ¿dónde está Tlalpan? Quiero también saludar a todas y a todos los amigos de Azcapotzalco y a Luisa Alpizar nuestra próxima alcaldesa me dicen que también vino gente de Gustavo Amadero ¿sí es cierto o no? Saludos a la próxima alcaldesa de Gustavo Amadero Nora Arias que se escuche fuerte y también con muchísimo gusto a la próxima alcaldesa de Magdalena Contreras en representación de todas nuestras amigas y amigos de Movimiento Ciudadano Emilia Hernández un fuerte aplauso muchas gracias queridas mujeres de la Ciudad de México de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México Amigas y amigos de la Ciudad de la Ciudad de México quiero retomar siete ideas que mencionó Alejandra Barrales para hacerles siete preguntas hoy estamos lanzando hoy estamos lanzando una campaña Alejandra Barrales y yo las candidatas y los candidatos del frente la campaña se llama hashtag no es normal yo les pregunto a ustedes lo dijo Alejandra lo dijo Alejandra las mujeres en nuestro país realizando el mismo trabajo con la misma capacitación ganan entre 20 y 30% menos que los hombres yo les pregunto que las mujeres ganen menos que los hombres ¿es normal? ¿no se oye que las mujeres ganen menos que los hombres ¿es normal? claro que no es normal y por eso como ha dicho Alejandra nosotros nos vamos a encargar a trabajo igual salario igual igualdad para mujeres y para hombres segundo segundo muchas gracias muchas gracias gracias yo también te mando un beso muchas gracias segunda pregunta siete siete de cada diez mujeres en México setenta por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia yo les pregunto que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia ¿es normal? Alejandra Barrales y yo vamos a trabajar para acabar con ese flagelo las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia tercero en los últimos dos años han aumentado setenta por ciento los feminicidios mujeres a las que han asesinado por el simple hecho de ser mujeres eso es un feminicidio es normal que en México aumenten los feminicidios setenta por ciento con este gobierno federal del PRI pues claro que no es normal vamos a ser implacables en contra de los feminicidios queridas amigas de la ciudad de México ustedes lo saben prácticamente todas las mujeres más de dos millones de mujeres que son trabajadoras domésticas no tienen ninguna prestación social es normal que las mujeres trabajadoras domésticas no tengan prestaciones sociales por eso nos hemos comprometido a adoptar el convenio ciento ochenta y nueve de la organización internacional del trabajo las trabajadoras domésticas tienen derecho a la seguridad social vamos a hacerlo realidad queridas amigas de la ciudad de México cuando una joven cuando una mujer decide vestirse con una bonita falda una falda corta resulta que no faltan los patanes que a lo largo del día se creen con el derecho de estarle faltando al respeto yo les pregunto es normal que le permitamos a los patanes faltarle el respeto a las mujeres vamos a exigir respeto porque todas las mujeres merecen respeto queridas amigas finalmente muchas de ustedes son las primeras en levantarse en la mañana muchas de ustedes inclusive antes de las cinco de la mañana ya están de pie haciendo el desayuno preparando a los niños para irse a la escuela de ahí se van a trabajar en el metro muchas mujeres desayunando porque en su casa no hubo tiempo arreglándose entre los empujones una larguísima jornada de trabajo diez horas intensas de trabajo y regresan a su casa y todavía a ayudar a los niños a supervisar que estén hechas las tareas a preparar comida a lavar ropa a planchar el uniforme y quién es la última que se acuesta en la casa quién es la última que se acuesta en la casa la primera que se levanta que levanten la mano las que son las primeras en levantarse y que la dejen arriba las que son las últimas en acostarse a ustedes les debemos lo que nosotros somos México vive gracias a sus mujeres y yo les pregunto yo les pregunto es normal que ustedes hagan todo ese esfuerzo y todo ese trabajo sin el apoyo y sin la ayuda de su pareja pues por eso vamos a trabajar por hacer modificaciones concretas específicas en la ley federal del trabajo para mejorar las condiciones de las mujeres y también para que los hombres nos comprometamos a apoyar con el trabajo doméstico porque la familia debe ser una comunidad de amor y de responsabilidad compartida los hombres y las mujeres tenemos igualmente responsabilidad en la vida familiar ¿si o no? si queridas amigas de la ciudad de México vamos a trabajar con toda fuerza con toda intensidad de aquí al primero de julio yo quiero preguntarles solo aquellas mujeres que estén absolutamente convencidas y absolutamente comprometidas de llevar a Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno que se pongan de pie quienes amen a la ciudad de México que se pongan de pie quienes quieran una mejor ciudad que se pongan de pie y que se escuche fuerte ¡Vivan las mujeres! 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 ¡Vivan México! ¡Vivan México! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! Ahí está la energía de Ricardo Anaya Ahí está el compromiso y la energía espontal de Alejandra Barrales Saluden al próximo presidente de la República al próximo presidente de México y a nuestra próxima jefa de gobierno ¡Alejandra Barrales! ¡Alejandra Barrales! ¡Que se oiga! ¡Alejandra Barrales! ¡Alejandra Barrales! ¡Alejandra Barrales! que con una alegría nos permite el talento de nuestro pueblo el talento que aquí sí se reconoce ¡YoURI! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!